Tras la prueba presentada por la Fiscalía de Golfito, tres hombres fueron declarados culpables del delito de tráfico internacional de drogas, por lo que fueron condenados a 26 años en total. La sentencia fue impuesta por el Tribunal Penal de la localidad. Se trata de un hombre de apellidos Quiñones Córdoba, otro Obando Jaramillo y otro Flores Castillo. En contra de los dos primeros, se impuso una condena de ocho años de prisión, mientras que al último se le sentenció a diez años. En este caso, la Fiscalía presentará un recurso de apelación por el monto de las penas impuestas a cada uno de los acusados, pues contra Flores se solicitaron 14 años, mientras que contra los otros dos se pidieron 12 años de prisión. Los hechos ocurrieron el 26 de julio del año anterior en la localidad de Playa Carona, cuando los imputados fueron detenidos en una embarcación catalogada como semisumergible. Tras realizarse una inspección en el barco, junto con el Organismo de Investigación Judicial, se logró decomisar 672 kilos de cocaína. Según demostró la Fiscalía de la zona, los imputados escondieron la droga dentro de uno de los aposentos del barco. Dentro del semisumergible se ubicó ropa, baterías y comida que provenía de Colombia y Ecuador. Mientras la sentencia adquiere firmeza, los tres continuarán en prisión preventiva.